Comentarle a todos los contribuyentes de la ciudad que desde fines del año pasado tenemos en nuestra ciudad la posibilidad de adherirnos a la eco-boleta a partir de un proyecto presentado por el Bloque de la Alianza Ramirense que se aprobó a fin de año y que va a tener vigencia a partir de este periodo 2022. Para esto los vecinos que deseen no recibir, digamos, la boleta impresa en su domicilio, tienen que comunicarse al área de rentas municipal o también a un número de teléfono que ahora les paso, en donde de esta manera ellos manifiestan la voluntad, porque por ahora es un sistema voluntario, de no recibir la boleta en su casa y de esa manera pueden abonarlo por alguno de los medios electrónicos o venir directamente a la caja de rentas de la municipalidad, como quizás lo haga habitualmente, abonarlo. Lo que nos evitamos acá es, por un lado, la impresión de la boleta y de esta manera colaboramos con el cuidado de nuestro ambiente y por otro lado también es un beneficio en cuanto a la organización municipal por el tema del reparto de las boletas. La ciudad, la verdad, que cada vez crece más y esto de repartirlo casa por casa a veces también empieza a tener su dificultad, digamos. Por ahí esto implica una modernización, digamos, de nuestras costumbres también. Un poco la pandemia rápidamente nos puso a tono con varias cosas digitales y a través de internet y, bueno, y esto va en ese sentido. La verdad que esta gestión siempre busca, por un lado, el cuidado del medio ambiente, que creo que es algo fundamental, pero también ir modernizando la estructura municipal y, bueno, y en esto pedimos también la colaboración de los vecinos. Por ahí recalco que esto es voluntario, es el que quiere, se puede adherir, sirve tanto para la tasa sanitaria como para la inmobiliaria o para convenios de pago y el vecino que por ahora siga, que prefiere seguir recibiendo la boleta en la casa, lo va a seguir recibiendo como siempre. En eso no va a haber cambio, salvo que manifieste en su voluntad en contrario. Esto empieza a correr a partir del vencimiento de marzo de este año, así que todavía tienen tiempo para poder adherirse. Les voy a dejar un celular donde pueden enviar un WhatsApp, que es 343-5509-809. Ahí se pueden comunicar para pedir la adhesión o también dirigirse al área de rentas en forma personalizada, en donde, bueno, los chicos les van a explicar bien cómo es el funcionamiento, incluso cómo desde la página web del municipio pueden ingresar y ver el costo, digamos, de su boleta, más allá de que no reciba la impresión.